el beneficio de cash back. Recuerden que la Curacao trae lo mejor en innovación en este amueblarte 2023. Las nuevas tendencias, novedades y estilos de muebles de la temporada están en las 33 sucursales de la Curacao y todas son parte de Amueblarte, Ideas en busca de un hogar. La campaña tan esperada por los clientes de la Curacao concluirá el próximo 4 de octubre. Tendrán muchas oportunidades para decidir cuál es la opción más conveniente para redecorar su hogar. Cinco modelos de casa, casa azul, casa esmeralda, una terraza y casa blanca, casa dorada. En este caso, usted puede encontrar en cualquiera de nuestras sucursales todas esas tendencias que traemos el día de hoy para todos nuestros clientes y si usted no puede ir a nuestras sucursales, usted puede ingresar www.lacurazaonline.com. Fue inspirado en una paleta de colores, blanco, azul, dorado, verde, con el objetivo de poder captar los diferentes estilos, las diferentes esencias de las personas, ya que a todos nosotros siempre hay un color favorito, siempre hay un color que nos motiva y siempre hay un color con el que nos identificamos. Entonces, primero que nada, creo que esa fue la base para poder captar lo más que se pueda tener una mayor ampliación, ¿verdad?, en los diferentes estilos y gustos de las personas. El amplio catálogo de muebles, accesorios y estilos de decoración estarán disponibles para todos con beneficios de crédito de hasta 48 meses de plazo. Y también adquirir estas ofertas con la oferta de tasa cero hasta 12 meses, tarjeta de crédito, débito o Paypal. Y también puede escribirnos al WhatsApp mediante el número 55 00 22 22 y también gozar de todas las ofertas que trae la Curaçao con ameblarte 2023. Con imágenes de Ernesto Rizo para Crónica TN8, Iliana Vásquez.